Pues que no hay gente como estén, yo soy Devil Trigger y bueno gente, el día de hoy están en este juego que es Vegeta Soundgame Parte 2 gente, así que bueno gente, vamos a comenzar. Ahorita hace unos segundos gente, descubrí que esta cosa no estaba grabando, o sea el Camtasia me troleo mágicamente, pero en resumen, picamos muchas cosas, estuve guiándome en base a esta pequeña guía de Minecraft, y algunos de ellos dicen que no se puede hacer más de una vez, o sea que ya no es necesario hacer dos veces. Bueno gente, después de haberlo pensado un poquito, descubrí que ese sujeto te mata y te dice que, que bueno, él come cerebros y ese sujeto mata cualquier cosa, así que, Ustedes no preguntan si me llegaron a matar gente, creo que el cerebro se pone por alguna parte, ah ya ven, ustedes ignoran las partes que me morí gente, ustedes no vieron nada realmente, es que así, así como se llevaban a ese sujeto gente, me llevaban a mí igual de gratis. Bueno tenemos el mineral de hierro, supongo que hay que quemar todos o algo así, supongo que ya con este pico seremos capaces de romper esta cosa, Ok, dice que está cerrada la puerta, supongo que aquí es la llave, que tranza, what, es Herobrine, muerte, what, ay es en serio, para derrotar al mamado Herobrine necesitas elaborar una estrategia para tu retaguardia, supuestamente así se hace el imán, y luego donde ponemos el imán, what, ok, bueno no era lo que tenía en mente, pero todo estuvo bien, descubrí que podemos aventarle leñitas, y supongo que hay que encenderlo con alguna cosa que no tengo, así que hay que investigar en el, en el libro mágico. Bien gente, ya vimos que para craftear, definitivamente, no es lo mío, vale gente, pero en tanta editadera, pero en verdad, ya vimos que no soy muy bueno con esto de los crafteos, realmente gente, que dice, para lanzar una fecha necesitas, ah, que la canción, bien, me dice que ahora necesitamos un arco, bien, 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 bien. Listo gente, después de la novena muerte, que casi me mató el Herobrine como nueve mil veces, por fin lo derrotamos, les digo gente, realmente para el Minecraft ya vimos que yo no soy bueno, y eso que es un simulador de Minecraft, ahora imagínense, contra el original, no, ok, se añade aquí un ladrillo, supongo que esta cosa se ha de encender, y nos vamos a ir, al portal místico, bien, llegamos a otra parte, ah, que añade una cosa, aquí es donde la cubeta seguramente se llena, buenas tardes, ay, what the fuck, Los Enderman, odio en el agua, ah, que la gané, perdóname gente, así no era. Sin mis cálculos correctos, el Enderman pasó a mejor vida, ok, muy buena idea, al derrotar al Enderman me recompensaron 4, 4 corazones, ok, y ahora que transita. Oh, Dios santo, es el dragón gente, ay, y ahora que, ah, vaya, vaya, con que curándote lo tengo que destruir, ah, muy bien, muy bien, vamos bien. Nada más uno y te mueres, ah, caray, ok, ya no tienes regeneración, amigo, muere, ok, ya no, uy, me volvió a morder gente, estamos ahora sí en la batalla épica del dragón contra yo, bueno amigo, dígame que se murió, si no, ahorita no sale como un boss y no se revive, ¿no? Derrotamos al Ender Dragon, no sé gente, ni siquiera he jugado a Minecraft, pero lo derrotamos aquí. ¿Qué es esa cosa? Que yo no sé, dice, espérate, quiero ver qué es, jeje, ah, el cubito del Minecraft, dice, por fin llegas, ya te estabas, te estabas ganando demasiado. ¿Qué onda Vegeta, qué cuentas? Déjame pasar, he venido a rescatar a Vicky Pandey, no a pelear contigo, ponte, ponte el traje de Vegeta, rífate, rífate. Ah, nosotros estamos en su fuerza de allí, ni él no, eh. ¡Ja! Muy bien, derrotamos a Vegeta, jeje, porque dejaron al Vegeta todo tirado. ¿Crees por ayudarme a rescatar a Vicky Pandey? Esto es guapish y motion lo máximo. ¡Yeah gente, salvamos a Vicky Pandey! No olvides suscribirte a mi canal, Vegeta, si no subo videos seguro te divertirán muchísimo. Pero creo que duran como media hora, compadre. ¡Hasta pronto! Ok, dice gente, felicitaciones, has terminado esta aventura, tu nombre, el Devil Trigger. Bueno gente, realmente no sé qué le pasó a esta cosa de Link a Games, ya no me deja guardar mi puntaje. ¿Por qué? Pero bueno gente, yo fui Devil Trigger, nos vemos en la próxima, en el próximo video supongo. Nos vemos, cuídense, bye.